¡Hola, amantes del tenis! Hoy os traigo una nueva entrevista que se ha realizado hace pocas horas y ha sido al director del Top Spin 2K25, Remy Ercolani. Os dejo la entrevista completa en la descripción y os traigo el resumen de lo más interesante y novedoso. Recuerda suscribirte al canal para no perderte la nueva info que voy subiendo, por ejemplo el vídeo de los 18 errores que he subido hoy. En fin, vamos al grano con un gameplay de fondo del Top Spin 4. ¿Cuántos jugadores personalizados podemos crear? ¿Será posible compartir jugadores personalizados con la comunidad? En total, solo puede haber un máximo de 6 jugadores, suficientes para experimentar con varios estilos de juego, atributos y habilidades. El juego no admite la posibilidad de compartir jugadores personalizados con la comunidad. ¿Qué profundidad tiene el modo Mi Carrera? ¿Puedes incluir a otros jugadores creados como jugadores de la IA? El juego no admite agregar mis jugadores como oponente de la IA en mi carrera. MyPlayer ofrece a los jugadores la oportunidad de personalizar verdaderamente su apariencia y experiencia, ya que tiene una amplia variedad de peinados, tonos de piel, tipos de cuerpo, prótesis, vestimenta, animaciones y opciones de estilo de juegos únicos. Además de personalizar su jugador y demostrar las habilidades que ha desarrollado, Mi Carrera también permite manejar algunos aspectos de la carrera de un jugador profesional, como qué eventos jugar u omitir, viajar, controlar la fatiga y formar un equipo de apoyo. ¿Qué importancia tendrá la superficie de la cancha en relación con las estadísticas del jugador? ¿Podemos esperar que ciertos estilos de juego sufran significativamente en ciertas superficies? Por ejemplo, servicio y volea en arcilla. Las diferentes superficies no afectan a las estadísticas de los jugadores directamente, pero cuando juegan en una superficie como arcilla, los jugadores obtienen acceso a nuevas animaciones de deslizamiento, que les permite devolver bolas que tal vez no hayan podido devolver en otras superficies. Eso significa que es probable que los peloteos sean más largos en dicha superficie, lo que a su vez hace que atributos como la resistencia o velocidad sean aún más críticos en esta superficie que en otras. Más allá de esto y del nuevo sistema de servicio, ¿qué otras mejoras del juego notarán los veteranos del Top Spin 4? Otras actualizaciones y mejoras incluyen nuevas animaciones exclusivas. La lista crecerá cada temporada, muchos lugares, marcas y profesionales nuevos. Otro cambio que hicimos al principio del proyecto es mejorar la capacidad de respuesta general del jugador para garantizar que los usuarios sientan que tienen el control cuando deberían. También se ha rediseñado la forma en que los jugadores pierden y recuperan energía durante los partidos. Por último, se ha incorporado en mi jugador la capacidad para desbloquear una tercera habilidad. El Top Spin 4 solo permitía a los jugadores tener dos habilidades. Los fanáticos se han sentido decepcionados por la lista oficial de profesionales jugables, ya que faltan muchos grandes jugadores como Djokovic, Nadal, Sinner, etc. ¿Es una cuestión de licencia? ¿Podemos esperar que algunos de ellos se agreguen después del lanzamiento? Y de ser así, ¿cuánto costarán? Nuestro objetivo era garantizar que en nuestra plantilla estuviera representada la mejor combinación de leyendas, estrellas actuales y futuros tops. Así que se agregarán más profesionales interesantes en nuestro contenido posterior al lanzamiento. Pronto se compartirá más información. Las estadísticas profesionales que se han revelado hasta ahora también han sido criticadas. ¿Vas a ajustarlas antes del lanzamiento? Siempre estamos escuchando los comentarios de la comunidad. Las calificaciones de los jugadores se determinan viendo muchos partidos de nuestros jugadores profesionales, entendiendo cómo cada uno de sus diferentes atributos afectará al juego y tratando de diferenciar a los jugadores tanto como sea razonablemente posible. Sabemos que es imposible satisfacer a todos con estos atributos, pero tenemos la capacidad de ajustarlos y actualizarlos en cualquier momento, por lo que continuaremos monitoreando los comentarios y potencialmente haremos cambios antes y después del lanzamiento si es necesario. ¿Los dobles estarán disponibles online con sus propios rankings? El Top Spin 2K25 no admitirá dobles en línea en el lanzamiento, pero esperamos ofrecer opciones en el futuro. Cada modo de juego tendrá sus propias características únicas para mantener a los jugadores motivados para regresar y jugar diariamente, y todos los modos clasificados tendrán tablas de clasificación para que los fanáticos estén atentos a la competición. ¿Qué motor se está usando? Top Spin 2K25 funciona con un motor patentado por Hangar 13. En las consolas, ¿el objetivo es 60 FPS de forma predeterminada o habrá múltiples modos de gráficos? El juego se ejecutará a 60 FPS en modo individual y multijugador en todas las plataformas durante el juego. Esta es una parte importante de la sensación y la experiencia del Top Spin, por lo que era fundamental para nosotros alcanzar este objetivo en todas las plataformas. ¿Vas a admitir la retroalimentación háptica y los disparadores adaptativos del control PS5 DualSense? Si es así, ¿estará disponible también en PC cuando se use el controlador? Sí que estará, pero no admitiremos esas funciones en PC para el lanzamiento. Al crear un jugador, ¿puede llegar a alcanzar estadísticas similares a la de jugadores de primer nivel como Alcaraz o Medvedev? ¿Cuántas horas de juego se necesitan? En promedio, probablemente sea seguro de asumir que tomará alrededor de 20 horas maximizar a mi jugador y hacerlo tan bueno como un jugador profesional de primer nivel, pero recuerde que eso puede variar de un jugador a otro según la dificultad, la duración de los partidos y demás. Y esto ha sido todo lo resumido de la entrevista, espero que te haya gustado. Si hay alguna duda que sigas teniendo, déjala en los comentarios a ver si pronto se puede resolver. No te olvides de suscribirte y recuerda que puedes hacerte miembro del canal para apoyar aún más el contenido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 0,40 0,40